El tiene un problema genético que viene del padre, como verán, es el labio leporino lo que tiene y bueno, lo estamos haciendo tratar en un hospital público, pero los métodos que estuvieron utilizando no eran los adecuados para un bebé tan chiquito. Hicieron un tratamiento quirúrgico, usaron una especie de tornillos, alambre, que cuando lo llevamos a esta fundación, que nos recomendaron porque estábamos viendo que el nene no estaba bien a nivel físicamente y anímicamente, él se sentía mal por el tratamiento que le estaban haciendo. Fuimos a esta fundación, que nos hicieron conocer, y bueno, cuando llegamos ahí, lo vio el cirujano plástico y nos dijo que no era el tratamiento adecuado que él necesitaba, que estaban haciendo algo que no congeniaba con él. Entonces, bueno, empezamos a hacerlo ver ahí y bueno, ahora por hoy está usando otro tratamiento que nada que ver, se lo ve bien, está contento, se ríe y bueno, como todo, una clínica privada tiene su precio, ¿no? Hay que pagar operaciones, los aparatitos que tiene que usar y en este momento no estamos contando con lo económico. Él nació en el hospital Posadas, ahí en Ramos Mejía y bueno, y ahí se arrancó el supuesto tratamiento para ellos, que para mí como madre no me daba ningún beneficio, tanto para él, a la alimentación. Cuando surgió la primera, que le pusieron los tres tornillos con dos bandas elásticas, la verdad que no, ninguno de los dos. Yo, más que nada, al ser mamá primeriza con un chico nacido, se llama flap, que sería fisura de labio leporino bilateral con paladar hendido y no, no entendía el por qué. Y bueno, fueron pasando, las explicaciones que nos daban eran, para mí eran ilógicas, incoherentes, pero para ellos, siendo médicos, uno no puede sobrepasar sobre ellos.